¿Cuántas cosas prometiste que debías de hacer? Y dejaste que el mañana pisara al ayer ¿Cuántos sueños no cumpliste por miedo a perder? No aprendiste a levantarte por miedo a caer Se nos ha dado tiempo para ver y comprender Que la vida es un suspiro y nunca va a volver No malgastes el presente sin saber qué hacer Es momento de enmendar lo que no hicimos bien Todo el mundo en esta historia deja de existir Lo importante es lo que viste que dejas aquí No hay excusa, solo miedo, esa es la verdad Y no pienses que el problema es que no tuviste Tiempo, tiempo para los que aún están Tiempo para los que vienen y van Para aquellos que no olviden su par Tiempo, tienes tiempo para respirar Para amar incluso perdonar No hay excusa que no busques perdonar Si en la casa quieren necesitan en su vida más que tiempo Luchas cada día por tu tiempo Y no sabes que te queda poco tiempo Siempre nos creemos que tenemos que no sobrar Sin ser dueños de lo efímero del tiempo Que no sabes lo que tienes Es ahora cuando puedes Que te lo podamos más Que tus penas se hagan realidad Ahora vive y aprovecha la oportunidad Y consume cada aliento que la vida da Es ahora lo que suena es a su realidad Y no pienses que el problema es que no tuviste Tiempo, tiempo para lo que puedes dar Tiempo para no mirar atrás Que tus sueños nunca digan de adiós Tiempo, tienes tiempo para despertar Y no estar viviendo en libertad Tiempo, tiempo no lo va a quedar Siempre nos creemos que tenemos que nos sobra todo el tiempo Tiempo, tiempo no lo va a quedar 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 Tiempo, tiempo no lo va a quedar